¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebo6 en el canal, un vídeo que no tenía pensado subir, pero bueno, básicamente esta semana la verdad que está siendo bastante, bastante rara por el tema de que sigo enfermo y demás, así que perdonad por las publicaciones de los vídeos, las horas de publicación, hay días que no publico vídeo porque es que de verdad estoy enfermo y entre que tengo que estudiar y estudiar exámenes finales, pues no me da tiempo, no me apetece, así que cuando ya me encuentre más o menos mejor, retomaremos esa organización que tengo que subir que tenía con los vídeos, pero de momento perdonarme por esta desorganización que está habiendo durante esta semana, es lo que hay, se me ha juntado todo ahora, pero bueno, lo importante, amigos y amigas, hace cuestión de 30 minutos, la propia cuenta oficial de Rebo6 ha puesto un tuit de una nueva cinemática, la cual no habíamos visto ni oído nada sobre ella, donde dejan una fecha, en este caso de revelación, van a enseñar algo el día 22 de mayo, yo no quiero decir nada, pero estamos ya en las fechas de nueva temporada, terminando Demon Veil, puede estar relacionado con eso, como digo, yo no sé absolutamente nada sobre esta cinemática, bueno, es que literalmente no hemos oído absolutamente nada sobre esta cinemática estos últimos meses ni nada, así que simplemente lo han soltado y quiero que abajo vosotros en los comentarios, pues me digáis, ¿qué pensáis, qué opináis, qué creéis que puede pasar este día 22 de mayo con esta cinemática que vamos a ver a continuación que está un poco relacionada con Doc, ¿no? Básicamente lo que dice, estar al servicio es la razón por la que tantos de nosotros nos dedicamos a los que hacemos do especialista Gustave Doc Cate, bueno, no sé, esto supongo que será lo que dice en el vídeo, ehm, descrita como la unidad militar humanitaria más importante del mundo, eh, Wolf, 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 Wolfhank, eh, es una buena opción para operaciones en las que los daños colaterales no son una opción, revelación completa el 22 de mayo, tío, tío, solamente por este mensaje, de verdad, eh, me recuerda a Operation Hell, tío, es que ya empezamos con Doc, ya empezamos con los support, tío, esto me recuerda mucho 2018, no sé cuándo salió, eh, Operation Hell, una temporada en la cual solamente hubo cambios, eh, y una época, una temporada donde el juego estaba bastante, bastante mal, y Ubisoft, eh, se dedicó, eh, exclusivamente a, por así decirlo, eh, cambiar el juego completamente, y la verdad que fue, realmente fue una nueva temporada, porque, una buena temporada, perdón, porque la verdad que cambió el juego bastante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el vídeo, que es un minuto, está relacionado con Doc, por lo que hemos visto, así que, nada, perdonadme por, por mis pintas, pero es que, chavales, de verdad, estoy hecho una absoluta mierda, vamos a ver el vídeo, vea, va, os voy a subir el volvón. O sea, y lo vemos, y luego lo comentamos. Uh, la máscara de lío, la batería de Bandit. Eso supongo que es, la habilidad de... ¿El Thunderbird? ¿El arma de Nomad? Y no podemos acceder a ser complacentos. Cuando salimos ahí, trabajamos dos veces más difíciles para proteger a otros. Un poco de ruido. Lo que sea que tenemos que hacer, ponemos a la gente primero. Eso, esto es lo de Ikku. Melusi... Eso será nuestro enfoque. Con una diligencia sincronizadas, defendemos. Y tenemos que decir que, cuando el guarda está en el campo, las cosas serán diferentes. Ahora que lo pienso. Claro, esto es la presentación, el tráiler de revelación de la nueva temporada. Claro. Es que... Yo me pensaba que era como una cinemática, pero no. Es el tráiler de la nueva temporada 2 de este año 7. ¿Cómo se llama? Wolfguard. ¿No? Hostia, me gusta el nombre. Wolfguard. Bueno, a ver, el vídeo es la polla, quiero decir. El vídeo se ve increíble. Básicamente, lo que vemos en el vídeo... Me molaría que el vídeo estuviese en español, pero supongo que será Docker, en este caso, hablando sobre la guerra, hablando sobre su equipo, porque al final aquí vemos habilidades como Bandit, la batería de Bandit, la máscara de Leon, vemos la habilidad, en este caso, la estación Kona de Thunderbird, vemos la AK, en este caso, de Nomad, cargadores para el AK, vemos una máscara, un casco para Rucodok, es la nueva temporada de este año 7, amigos. 22 de mayo. ¡Hostias! ¡Qué interesante, tú! Este es el aparato de Iku, este es el aparato de Iku, las candelas de Ying, los Banshees de Melushi, y este es el nombre de la temporada, Wolfguard. Pues nueva temporada, amigos, amigas, ya, de manera oficial, confirmada, llamada Wolfguard. ¡Hostia! No, escúchame, no me he quedado, no, no, literalmente, en ningún momento pensaba que podía ser la temporada, porque lo veía incluso muy temprano, sabía que podía ser, pero me parecía muy temprano, pero sí, parece ser que sí es el nombre de la temporada, parece ser que ya Ubisoft está dando pequeños pasos para ir presentando la segunda temporada de este año 7, así que ahora más que nunca, yo, por supuesto, no estoy bajo contrato de momento con Ubisoft, ya sabéis que siempre, durante estos últimos años, este último año, dos años, estoy probando todas las temporadas, todos los años, gracias a Ubisoft, no sé si esta vez será más de lo mismo, si es así, no os lo podré decir hasta que me dejen decirlo, pero de momento tengo que decir que no me han dicho nada, tengo que decir que no estoy bajo contrato, no sé lo que hay, no sé lo que habrá, no sé qué pasará, pero la verdad que interesante el vídeo, pues bueno, nueva temporada, Wolf Guard confirmada, 22 de mayo, wow, hostias, qué interesante, qué interesante, me gusta, tío, me gusta, me gusta, tío, guay, justo cuando me estoy recuperando ya, que ya poco a poco, me estoy recuperando, me gusta que vayan llegando este tipo de cosas, yo, lo que os digo, sigo bastante malo, sigo enfermo, por eso, estáis viendo tanta, tan poca organización en mi canal últimamente, publico vídeos cuando me apetece, publico vídeos a cualquier hora, es porque estoy malo, entonces hay veces que, me sube la fiebre, o simplemente no me apetece, tengo mucha tos, me duele la garganta, no puedo hacerlo, pero bueno, ya es jueves, ya es jueves, me han dicho que ya a partir de mañana, ya tengo que empezar a estar bastante, bastante bien, yo igualmente me lo noto, que estoy mejorando muchísimo, así que yo creo que ya, este fin de semana, podré estar tranquilo, estudiar para estos exámenes finales, y sobre todo, ponerme ya al día con lo que es YouTube, yo, de verdad, os pido, y es que, os pido disculpas, por la falta de buen contenido, que estáis teniendo por mi parte, en el canal sobre Rainbow Six, pero de verdad, vais a tener buen contenido, vais a tener buen contenido esta semana, parece ser que ya van a empezar, con el tema de nueva season y demás, así que me interesa, me parece la polla, y tengo unas ganas brutales, de volver, perdón, de estar bien, y volver a hacer contenido guapo, así que nada, vamos a ver otra vez el vídeo, sin comentarlo, y vamos a ver qué tal, vea va, está guapo el vídeo, como molan los vídeos de hoy, son increíbles, es como que de fondo, están en una guerra, y el que está contando la historia, es Doc, como me molaría, de verdad, como me molaría, como me molaría, tipo, una historia, de cada personaje, tío, es que sería increíble, tío, sería increíble, con cinemáticas guapas, con todo, no sé, sería una pasada, la verdad, sería una locura, tío, sería una puta locura, tío. Qué guapo, tío, qué guapo, tío, bueno, pues nada, chavales, aquí lo tenemos, nueva temporada, Wolfguard, disponible, el día 22 de mayo, bueno, disponible, revelación, full, el día de revelación, el día 22 de mayo, gente, un placer, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad, un vídeo muy, pero que muy guapo, dejadme abajo en los comentarios, qué pensáis, qué opináis, pero esto, creo que es la nueva temporada, creo que es el nombre de la nueva temporada, y la verdad que está, bastante, bastante interesante, así que un placer como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en la próxima, chao, chao, adiós, adiós.